Nos parece muy importante que los miembros de las familias accionistas atiendan este tipo de programas, pues consideramos que la educación de los accionistas es la piedra angular para la continuidad. En estos programas, particularmente el programa que vamos a ofrecer en Nueva York, damos un balance entre temas conceptuales y temas prácticos, les damos las herramientas para poder aplicar esos conocimientos adquiridos en sus propios contextos en las empresas familiares. Estos programas y este programa en particular moviliza a las familias a tomar acciones oportunas, no importa en qué etapa de desarrollo se encuentren, si está en la etapa de sociedad de humanos, un consorcio de primos o un consorcio de primos avanzado, siempre salen de allí con planes de acción específicos sobre cosas que pueden empezar a implementar en el cocleo en el mediano plazo. Hay dos factores que hacen que este programa sea diferente a muchos otros programas de gobernanza y es que es dictado completamente en español y las familias que atienden son familias hispanoamericanas, inclusive familias de origen hispano y que tienen sus operaciones en América Latina o en España, pero que tienen su base en los Estados Unidos. Y es importante el idioma porque las conversaciones difíciles normalmente son mucho más efectivas y más profundas cuando las tenemos en nuestra propia lengua, entonces eso hace que el idioma no sea una barrera para tener las conversaciones de fondo tan importantes en estos contextos. Y además el hecho de que son familias que comparten un mismo contexto social, económico, político, hace que todas las familias que atienden se sientan un poco más identificadas con los retos que enfrentan esas otras familias que pueden ser diferentes a los retos que enfrentan familias en otros continentes con otros contextos diferentes. Recomendamos que en estos programas no vaya una sola persona, sino que siempre vayan dos, pero ojalá mínimo tres personas, porque es a través del diálogo entre las personas que están allí sentadas en los mismos alumnos de clases y haciendo los mismos ejercicios y las mismas dinámicas que se dan. Aquí es una de las conversaciones que tienen la capacidad de impactar el futuro de las empresas familiares, entonces siempre recomendamos que vayan en grupos familiares. ¡Gracias!